¿Qué pasó, compadre? ¿Otra vez jugando con la pitola? ¿Qué hubo, compadre? No me hable de golpe, y menos por la espalda, porque... Se pone chinito, ya lo sé, compadre. No sea puñal, compadre, que traigo el rifle en la mano y puede salir perjudicado. Ay, Dios quiera, compadre. ¡Oh, qué la chinita, compadre, que no somos machos! Muy machos, compadre. Yo lo que digo es que, Dios quiera, y no vaya yo a salir perjudicado. ¡Ah, está bueno, entonces! ¡Ora, compadre, saque la pistola! ¿Aquí, compadre, ahorita? Pero hace frío. ¿Eh? ¿Por qué no? Mejor nos vamos a chupar, compadre. ¿Cómo? A chupar, compadre, usted, bien que sabe, así, despacito, rico. ¿Unos tequilas, edad? No, yo no dije otra cosa, compadre. No, 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 pues es que eso también me gusta. Pero antes, somos machos, ¿qué no? Así sí, muy machos, compadre. Entonces, vamos a disparar, vamos a disparar. Présteme su pistola, compadre, y agarren el rifle. Pero traigo las manos frías, compadre, se aguanta. ¡Oh, qué la chinita! ¡Ay, compadre, ay, compadre, ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre, qué! ¡Qué miedocillo me salió! ¿Y usted qué protector? Oye, compadre, no, no me podrías sacar el dedo. Es que me caigo. Ah, entonces así quédese. Está bueno.